amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita miren andamos en el frente de la tienda revisando las bolsas que tienen aquí amarraditas que vienen siendo las bolsas de más alta gama empezamos con la que es una mochilita pequeñita en sólo 100 dólares el material súper suavecito como empedradito las correas son así de la parte trasera solamente tiene estos dos compartimentos a ver esta del señor carlito creo que ya la conocimos verdad casi segura que si ésta sale vámonos por este lado a 60 dólares y ésta tiene cierre como pueden ver aquí en la parte de arriba hermosa un color blanco chaube en este hermoso color tiene compartimento aquí el cierre este y sale a 50 dólares las correas así solamente otra creo que esta es una de las que ya rebajó no michael course en 120 ahorita la revisamos está por el otro lado es que la etiqueta la tiene hasta allá cierra el centro dos compartimentos a los lados y otra chaube en color negro ahí está está bonita está como diferente miren eso 75 dólares por ella tiene cierre en la parte de arriba también tiene su correa angosta y es ajustable me encanta esta una seca 70 dólares por esta en color café y ésta tiene compartimento al centro dos cierres a los lados esta es de la marca coach 80 dólares y creo que es una crossbody nada más que la carrera la va a tener dentro qué bonita qué diferente esta ya la conocemos es la mochila pequeñita de la marca coach también si se acuerdan de ella ya se las enseñé chaube cierre en la parte de arriba pero ésta no tiene el precio y aquí tienen otra chaube en la parte de abajo que es así como charolada cierre en la parte de arriba tiene este compartimento en la parte trasera y sale a 60 dólares están muy bonitas ganes a mí me gustó michael course en 100 y michael course en otros 100 dólares esta es la que está en la parte de arriba pero aquí no la tienen trabajar aquí todavía está en 60 dólares cierra con un botón tiene cierra el centro y dos compartimentos a los lados aquí tiene una tangurerita de la marca que es pay que sale a 80 dólares está bonita y saben que volvieron a traer nuevamente las mochilas de la marca michael course en café estas están 80 dólares son así y así de la parte trasera tamaño grande chaube en 65 y acá de este lado creo que éstas ya las conocemos es una Ralph Lauren y es de 100 dólares así otra acharolada esta es de 65 dólares parece que ésta solamente tiene un compartimento en la parte de arriba llegamos a la sección de bolsas regulares y vamos a darle una revisadita a ver si encontramos algo diferente yo sí que por 25 dólares tiene compartimento aquí cierre ahí cadenitas y corre ajustable y miren el saldo también ya ha estado aquí por mucho tiempo sigue diciendo que se las enseñó pero no se las enseñó tiene su monedero y está en donde está el precio yo creo que no traemos suerte con los precios 33 dólares por ella algo de la marca jansport miren es para aguardar sus cositas en la mochila 9 dólares por ella y así se mirará dentro de su mochila está bien para organizar a las que les encanta andar bien organizadas o así en 20 dólares esta tiene cierra el centro dos compartimentos a los lados bien hermosa en dorado con blanco miren esta sale a 22 dólares tiene cierra en la parte de arriba me gusta bien eso nosotros de chiquitos atrapados esos los agarramos de la colita por eso me gustó me trajo memorias tony hill figure 20 dólares por esa y miren esta steam madden se va a poder ver todo lo que cargan dentro en 28 dólares una coral en 60 estas antes las tenían amarradas no sé por qué ya las traerían para acá cierran la parte de arriba aquí tienen una rebajada de la marca de la serie era de 7 la tienen por sí es una cosmetiquera pequeñita están llegando estos de brillitos por 30 dólares de la marca estimar y si les gustan los brillos pues aquí está una más llena de brillos por 16 dólares esta cierra con un botón en la parte de arriba tiene su cadenita y tiene sus agarraderas bien hermosa de la marca chameja este que es material como alonadito tiene compartimento aquí tiene su correa así y sale a 30 dólares la correa esta es ajustable y en costa está muy hermosa se me hizo muy bonita y esta otra chami en 24 dólares miren esta también está muy bella vean eso qué bonita cierra en la parte de arriba es marca lisa y sale por 17 dólares ahí tienen otra en 13 dólares es una cross party y esta es de la marca bagalini en color gris cross party 19 dólares por ella y luego tienen este que es como un pouch en 19 dólares también o parece que por allá de traer la correa para hacerse cross party miren esto que tiene su moño todo en la parte de arriba es así y el precio de ella lo tiene a caloría 22 dólares están si tienes cierre en la parte de arriba me encanta el moño tóte que tiene creo que va a ser como marca cross y sí sí lo es para que si está hermosa miren eso y eso también está bella oigan parece que hoy lo que no es de marca reconocida está muy curiosito cierran la parte de arriba pero no tiene el precio un sling de la marca estimare por sólo 30 dólares este es así en color rosa creo que todos estos ya las conocemos verdad 25 esta tiene botón al centro y dos cierres a los lados y otra con mucho brillo por 27 dólares cierran la parte de arriba y su cadenita es así algo que se me hizo bonito en rojo es vegana y sale a 13 dólares está también ya la hemos mirado en otros colores 30 dólares por ella cierra el centro dos compartimentos a los lados está preciosa y tienen esta que es una mochila bien bella es así tiene espacio para su laptop de 15 pulgadas y sale a 40 dólares está muy bonita esta ya se las enseñé el otro día esta colchonadita está bonita creo que no va a ser marca reconocida parece que le miré que decían olia por 10 dólares y ahí está que bella 15 dólares por ella y es así esta tiene un compartimento aquí otro aquí parece que va a tener uno aquí en la parte de abajo y está en rojo bien hermosa 22 dólares por esta tiene cierre en la parte de arriba y su correa es así ya andamos en el último pasillo de bolsas y aquí tienen esto de la marca aquí es sale a 43 dólares cierra con cierre en la parte de arriba y la correa es así está bonita y miren esto la marca es esa pero vean esas cadenas está bien bella esta sale a 10 dólares y es así ahí tiene una tommy en azul marino con rojo material alonadito 30 por esta otra tommy con su correa bien hermosa cierra el centro dos compartimentos a los lados y es así otras team miren con sus brillos 30 dólares por esta es igual que la otra que les enseñé hace ratito vamos a darle una revisadita a los vestidos y empezamos aquí con este en tamaño mediano va a ser corto y sale a 20 dólares y marca tommy hook bigger bien bonito un saquito 13 dólares y este es calve para sus vestidos que no tienen mangas esta es una faldita en 17 dólares la marca es rafaela studio one 20 dólares por este y es así se siente como si fuera manta este para la calorcita en color verde 10 dólares por él 13 dólares por este que es así y así esta es tela bien fresca aquí tiene uno largo que es un cance de la marca calvin también en tamaño 10 por 30 dólares igual tela super fresca en color negro y es de 18 dólares este tiene cierre en la parte trasera de 20 dólares de la marca calvin también tamaño 10 y este es así como que iba a decir como que cruza pero no si está cerrado de la parte de abajo miren este con sus moños 18 dólares por él y se me figura como que también va a ser shelby palmer si lo es este en color anaranjado de la marca lixology es así y así 17 dólares por el katie lily tela super fresca así tiene su cintura y es súper largo miren este color miren este color también muy bonito misma marca en 15 dólares parece que este es abierto de aquí del hombro meldy gabriel en 16 dólares este es así y así tela super fresca aquí tienen ya uno rebajado era de 15 lo tienen ya por 10 dólares y la marca de él es sindical rose miren este super largo también la marca studio one y sale a 25 dólares sin manguita tiene su amarradera en color verde tela delgadita y super fresca de la marca lucky brand en 15 dólares blusita 89 madison en 10 dólares miren como es es negra negra tienen un color dorado pero saben que no tiene el precio es así me gustó y algo aquí sin manga de nico miller por 20 dólares qué bonito verdad creo que éste va a ser la misma cosa nada más diferente pero es la misma marca y mismo precio miren este va a ser corto tiene su manga larga y la marca es GKELL nada más que igual no tiene el precio sin manga de 30 dólares de la marca GKNY este es así se siente como si fuera manta está un poquito gruesa pero no mucho petit en tamaño mediano por 14 dólares este es así super fresco y parece que tiene bolsitas ahí se las siento dentro en color verde con un girasol super grande al frente 11 dólares por este pero esta es tela super delgada se me antoja este como para andar en casita bien fresco en color azul miren esas mangas y este sale a 17 dólares marca Luxology otro super fresco también tela delgada 15 dólares por él la marca es esa así son las manguitas y va a ser corto este negro está precioso miren como es así y sale a 16 dólares esta es la marca y las manguitas son así Max Studios en 30 dólares es así tela super fresca miren esta en color verde tiene sus brillos como plateadito ahí es tela super delgadita y fresca y miren esas mangas tamaño mediano era de 16 y lo tienen ya por 11 está bonito no? está algo diferente marca MSK en 17 dólares tela bien fresca también y va a ser corto en color negro y blanco super largo también tela fresca este de Black Rain en 25 dólares es así la manga o más bien no tiene manga o más bien no tiene manga ¿verdad? Antigo Rose 17 dólares igual tela fresquísima y aquí tiene como un segurito para cerrarlo un botoncito es así bastante largo este color me encanta Cute Option en 15 dólares la manga es así nada más que la manga no lo hace que se antoje me encantó el color Trixie en 16 dólares este es de señorita y parece que la tela estira así que va a ser pegadito al cuerpo miren esto es así y es de la marca MSK y sale a 20 dólares en color lila Larkin Grey por 13 dólares manga así su amarradera ahí y tiene vuelo en la parte de abajo con bastante color este esta es tela delgadita que cae sobre el cuerpo en 15 dólares la marca es esa sin manguita también y ese de los girasoles quiere que me lo lleve yo creo porque se sigue apareciendo cada vez que muevo vestidos miren este con rosas sale a 15 dólares y es tamaño pequeño vamos a revisar los tamaños grandes ok este es 3X sale a 16 dólares la marca es esta su manga es así con elástico en la parte de abajo y va a ser corto igual tela fresca miren este en 2X esta es la marca y sale por 17 dólares tela fresca delgadita en 2X Indigo Rose 16 dólares por este su manga es así y como pueden ver la tela súper delgada no sé si alcanzan a mirar mi mano ahí así que va a estar fresquísimo parece que tiene fondo abajo creo que sí nada más que no lo sentí sí miren ahí tiene un fondo en color rosa misma marca CC es tamaño 22 dobleo en 17 dólares y este tiene manga larga de 30 dólares marca ELISA en 18 dobleo este es así y así miren este en naranjado es un pantsuit y este es en 2X por 20 dólares la marca es esta MSK 16 dólares de esta marca en color verde con blanco y es así uy esta es una bata tela bien fresca de la marca Fry David es así y sale a 16 dólares en tamaño 2X otro de Fry David que es igual que el otro que les acabo de enseñar también 16 dólares y es así súper suelto tela fresquísima uno floreado sin manga de la marca Katie Lurie y este es de 20 dólares tiene sus amarraderas ahí está muy bonito y este en 20W por 25 dólares color verde su manga y miren eso qué bonito para una fiestecita dos de esos en 20W por 30 dólares marca lista también este como que brilla el material su manga es así transparente y es así también muy hermoso en color blanco saben qué este se coló ahí y ni siquiera tiene el precio de 17 dólares marca Alexa B y este su manga es así cómo se las enseño así ahí está y es un tan 20W de la marca Connected en 23 dólares es así y así tela fresca AW por 13.99 Indigo Rose en 13 dólares la manga es así y este va a quedar como abajo de la rodilla para fiesta también en 23 dólares esta es la marca de él es así nada más que está todo mal colgado va a caer del hombrito y es así este para andar en casita es de señorita y sale a 11 dólares tamaño 3x esta es una blusa en 10 dólares en tamaño 1x 3x en 15 dólares la marca es esta y es así este va a quedar a la rodilla otra batita en 3x por 15 dólares mucho vestido bonito verdad miren este en azul marino Market Connected pero es tamaño 8 sale a 23 dólares es así este me gustó color amarillo bien veramiento 13 dólares por este la marca es esa y es así súper largo miren en los sartenes ahora sí está lleno tienen tienen mucho sartén pequeñito de 12 dólares miren este para hacer grill algo en la estufa en 7 dólares su wok para hacer su arroz chino o noodles no tiene el precio este que tiene tapadera 20 dólares por esa y saben que les dije que les iba a contar cómo me fue con el sartén de Paris Hilton no se pegan las cosas mucho pero sí se pegan más que con estos porque yo siempre compro de estos este sale a 15 dólares el de Paris Hilton es blanco como les digo si no van a dorar algo en él sí sirven pero si empiezan a dorar algo se pega la comida pero también mi estufa es eléctrica mis amigas así que eso tiene que ver mucho a mí me gustan las de gas 17 dólares por este nada más que cuando nos movimos a la casa tenía una estufa eléctrica y todos los días me peleo con esa estufa yo soy de las de gas en ollitas ya saben tienen lo regular creo que todas estas ya las hemos mirado como que ahorita me están trayendo ollas esta está grandecita perfecta para un caldo 27 dólares por esa esta pequeñita yo la compré y sí salen muy buenas 18 dólares por ella para hacer avena algo pequeñito o ser huevitos 25 por esta decathlon en 20 tipo en 13 y aquí tienen otra decathlon en 30 dólares loncheritas están aquí cerca de las cazuelas pero el otro día se las enseñé no miro ninguna así muy diferente lo único que sí tienen aquí son estas para niñito o niñita en 10 dólares de la marca Nike son así tienen su agarradera y esta otra también bien bonita que es para una niñita es de 5 dólares en 12 dólares una ollita eléctrica para hacer sus test me gustó de esa tienen 2 todas las que tienen son color rosa sets de cuchillos de esta marca salen a 18 dólares 18 por los grises creo que es la misma cosa miren ahí tienen todavía los Nutra Bullets en azul va a ser del mismo precio de seguro 17 dólares y este vean tiene todo eso incluido que dice que son 12 piezas y este es de 30 dólares rebanador en solo 20 toallas para la cocina dos toallitas en 5 dólares seis por estas que también son dos seis también en color rosa están bien bonitas estas seis dólares también la de perritos seis por esas mismo precio estas en blanco con negro por 5 para secar sus trastes en 7 o los guantes para no quemarnos las manos en 7 marca náutica son tres toallas por 6 dólares y parece que aquí tienen otras o es la misma cosa de limoncitos esas que están bien bellas son dos toallas por el bajo precio de 6 dólares está llenito de toallas miren aquí las flores en azul que bellas por 17 dólares me encanta que tiene un poquito de todo miren y sus florecitas 8 por este y 8 y creo que estas ya se las enseñe estas también están muy pero muy bonitas en 15 dólares este también me encanta en 7 dólares las peritas de madera en 5 que bonito estas son de 4 dólares vamos a poner una ahí los honguitos en 7 y miren esta que es 10 dólares por esta están pesaditas y este señor sigue aquí esperando que alguien se lo lleve solamente 13 dólares uy vean esta manzanota en 17 dólares más más y más peras 8 12 y 8 y este también en 10 miren aquí las tienen así y en morado por 10 dólares también miren que hermosas toallitas tienen ahí de la marca Juicy Couture en color rosa estas salen a 8 dólares tienen color blanco de la marca Kelvin las Kelvins me gustan están súper grandes 9 dólares por estas las Kelvins y las ay está bien apretado siento feo porque tienen bien acomodadito pero está apretadísimo Juicy en negro creo que estas son las de mano 4 dólares por esa me imagino que estas van a ser del precio de las otras que les acabé de enseñar estas ya se las enseñé en un video pasado la cost en azul por 12 dólares marca náutica estas salen a 8 dólares miren en lilita acá acá tienen las D.K.M.Y. y las Kelvins verdes náutica también en color verde bien bonita me gustaría ver esta D.K.M.Y. a ver a cuánto sale estas salen a 8 dólares y aquí tienen los paquetes por 20 dólares que vienen con esta marca es la que les digo que me gusta 20 dólares 2 de baño 2 de mano y 2 para la cara faciales en rosa más en rosa miren cuánto lilita tienen aquí tienen también el paquete Soho Loft en 20 dólares miren parece que todas estas joyitas rebajaron para mi niñita alguien en los comentarios te dijo que por favor les enseñara reloj de mujer ahorita no tienen están súper bajos en reloj así que en cuanto lleguen y te prometo que te grabo reloj prometido la mayoría son para hombre el único que tienen de mujer es ese coach que está ahí que está precioso por cierto nada más que no se le alcanza a mirar el precio pero está bellísimo bueno mis amigas y amigos que te lo que tú 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 ¡Gracias!